en este día que es desde luego pues diferente a los demás para una servidora, son más de 11 años al frente de este espacio informativo y hoy la última emisión al frente de las vamos a tener oportunidad un poquito más adelante de recorrer pues algunos de los momentos de estos más de 11 años de recordar a quienes han formado parte del del equipo y además también ya conocerán a quien se quedará en adelante al frente de este espacio así que qué bueno que están hoy con nosotros en esta emisión gracias gracias de verdad por su por su presencia y bueno